Na 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 Belmond on the beat Mmmmm, na na, sé que te da miedo que me llegue la fama Te llevo el punto es el más preciso que la tana Los gritos se escuchan fuera aunque cerramos las ventanas Mmmmm, llama, cuando estoy sola te quito las ganas Déjame acertarla hasta que no salgan canas No importa la hora ni el día de la semana La luz se apagó y te encendiste tú Te tocó allá abajo y te cambiaste a nula Y amor llega más rápido que pa' food Dios ha de perder el norte conmigo Quiere que la lleve pa' el sur de mi isla Que ella misma hoy se presta' para ser mi menuda Sensación del vlog desde que estaba en octavo, mai Tú y yo en mi cama, mami, mejor colabo, mai Rubia teñida pero de corazón morado, mai Acostumbrada a tenerlos hasta acostumbrados, mai Se ve bonita con ropa pero más desnudita Llegamos a la casa tan gase loquita Y sé que tranquila pero los problemas no evitan, no Se ve bonita con ropa pero más desnudita Llegamos a la casa tan gase loquita Y sé que tranquila pero los problemas no evitan, no Nana, sé que te da miedo que me llegue la fama Te llevo el punto es el más preciso que la tana El fuego entre los dos enciéndelo El fuego entre los dos enciéndelo Que la noche es con frío me cogelo Reza, risa, risale a Dios Por el cuerpo que te dio No sé ni qué es mejor Si pasarlo mal contigo voy a echarte menos Ahora tú finges que solita estás bien Y yo que no tengo na' que objetar Y aunque no puedo olvidarme de tu piel Mi objetivo siempre fue hacerte jugar Nana, sé que te da miedo que me llegue la fama Te llevo el punto es el más preciso que la tana Los gritos que escuchan fueron que cerramos la ventana Llama, cuando estés sola te quito las ganas Déjame acertar hasta que no salgan canas Ni un pata en la hora ni el día de la semana